No voy a arrebatar, cuando suena mi bachata Y se te eriza la piel, que tras tener suena que hablar Toda la noche no hay nada, tú eres mi fantasía Cuando acabes las canciones, tú vas a ser toda mía Tengo sed de ti, de un beso prohibido No quiero hacerte sentir, lo que tú nunca has sentido Tengo sed de ti, de amarte escondido No tengo ganas de ti, no viviente conmigo No tengo ganas de ti, de amarte escondido Toda la noche no hay nada, tú eres mi fantasía Cuando acabes las canciones, tú vas a ser solo mía Tengo sed de ti, de un beso prohibido No quiero hacerte sentir, lo que tú nunca has sentido Tengo sed de ti, de amarte escondido